Ya llegó el guajiro Ya llegó el guajiro de Cunagua Yo vine a La Habana, pues quería gozar Y con tanta gana, que aprendí a bailar O hielo negra Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua Salí de Cunagua y llegué hasta ciego Resultó que luego estaba en La Habana Ya tú lo ves Ya llegó el guajiro Ya llegó el guajiro de Cunagua Conocí a Barroso allá en el pontón Me cantó sabroso con la sensación Hoy el guajeo Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua Cámara y Oscar, Rafael Segundo Dicen a gozar y se acaba el mundo O hielo negra Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua Traigo la mano caliente andero Con su guara, con su guara, con su guara, con su guara, su guara Traigo la mano caliente andero Ya llegó el guajiro de Cunagua Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Yo vine a La Habana, pues quería gozar, y con tanta gana que aprendí a bailar, oh hielo negra. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Salí de Cunagua y llegué hasta ciego, resultó que luego estaba en La Habana. Ya tú lo ves, ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Conocí a Barroso, allá en el pontón, me cantó sabroso, con la sensación, oye el guajeo. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Cámara y Oscar, Rafa el segundo, dicen a gozar, y se acaba el mundo, oh hielo negra. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Con su gura, con su guara, con su guara, su guara. Traigo la mano caliente andero, su guara. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Ya llegó el guaquino de Cunahua. Ya llegó el guaquino. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Yo vine a La Habana, pues quería gozar. Y con tanta gana, que aprendí a bailar. Oye lo negra, ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Salí de Cunahua y llegué hasta ciego. Resultó que luego estaba en La Habana, ya tú lo ves. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Conocí a Barroso, allá en La Habana, ya llegó el guaquino de Cunahua. Cámara y Oscar, Rafael II, dicen a gozar y se acaba el mundo, oye lo negra. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Con su guara, con su guara, con su guara, su guara, traigo la mano caliente andero, su guara. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Ea, ya llegó el guaquino, ya llegó el guaquino de Cunahua. Traigo la mano caliente andero, su guarara. Traigo la mano caliente andero, su guarara. Con su guara, con su guara, con su guara, su guarara. Traigo la mano caliente andero, suba la la Ya llegó el guaquiro, ya llegó el guaquiro de Cunahua Ya llegó el guaquiro, ya llegó el guaquiro de Cunahua Ya llegó el guaquiro, ya llegó el guaquiro de Cunahua Ya llegó el guaquiro, ya llegó el guaquiro de Cunahua Yo vine a La Habana, pues quería gozar Y con tanta gana, que aprendí a bailar, o hielo negra Ya llegó el guaquiro, ya llegó el guaquiro de Cunahua Salí de Cunahua, salí de Cunahua y llegué hasta ciego Resultó que luego estaba en La Habana, ya tú lo ves Ya llegó el guaquiro, ya llegó el guaquiro de Cunahua